Pero la mala suerte lo acompaña a este Castillo, qué pena. El reporte médico de Nicolás Castillo, bueno, si lo lees, Xeliz, adelante. El Club América informa que posterior a la operación, nuestro jugador Nicolás Castillo presentó una trombosis en la arteria femoral superficial, por lo que fue atendido oportunamente. Ayer fue intervenido por un especialista vascular periférico, logrando revertir el cuadro obstructivo en su totalidad. Actualmente Nicolás se encuentra estable y se mantendrá en observación por 48 horas. Les mantendremos informados de cualquier cambio en su estado de salud. Qué buena vista, Xeliz. Qué buena vista, sí, me acabo de dudar que los 61 años tiene buena vista. Muy buena vista. 59, 58. Bueno, vamos a comunicarnos con el doctor Meraz para que nos dé una explicación rápida, breve, pero como él sabe hacerlo. Doctor, ¿cómo estás? ¿A consecuencia de qué se dio esto? Hola, buenas tardes, José Ramón. Pues mira, rápidamente te puedo decir que esto únicamente puede ser por dos causas. Una, inherente a la misma lesión. En el momento que se lesiona se rompe el tendón del músculo recto femoral y al mismo tiempo la arteria se distiende, por decirlo de alguna manera. Esto algunas veces puede dañar las capas más íntimas o las más profundas, las capas de la arteria. Y posteriormente, en una forma tardía, puede presentarse una trombosis que se obstruye a esa arteria. Y la otra causa puede ser una complicación quirúrgica o posquirúrgica cuando al momento de estar separando la arteria para poder bien visualizar la lesión, en ese momento se haga una tracción un poquito fuerte y también ocasione ese tipo de cosas. Pero aquí la buena noticia es que cuando esto se actúa rápido y se corrige el problema, aquí se quita la obstrucción de la arteria porque recordemos que la arteria lleva sangre oxigenada y si no se destapa, toda esa zona que irriga se puede morir y hay casos donde pueden terminar inclusive hasta la amputación de la pierna. Entonces, se actuó rápido, se dio medicamentos, ahorita está con medicamentos para que no se vuelva a formar un trombo y nada más es esperar la evolución en estas 48 horas que no se vuelva a presentar algo similar. Y si esto sigue así como se espera, la arteria se repara al 100% y posteriormente seguirá tomando medicamentos para antitrombóticos, le llamamos nosotros, para que esto no se vuelva a formar alrededor de un mes, mes y medio hasta que su angiólogo lo dé de alta y le dé permiso también de hacer actividad física y también al mismo tiempo iniciar su rehabilitación de la ruptura, de la reparación del tendón roto. Oye, doctor, entonces fueron dos operaciones en realidad. Sí, fueron dos. Lo sorprendente es que esta complicación fue anoche y sucedió, me imagino que la cirugía la primera, la de la reparación del tendón fue en la mañana y esto sucedió en la tarde-noche. Entonces, fue una complicación posquirúrgica que se resolvió a tiempo, gracias a Dios, pero sí fueron dos cirugías. Ahora esto lo que pasa es que va a atrasar más la rehabilitación de la primera cirugía del tendón del recto femorano. Bueno, doctor Meraz, gracias por tu información muy completa, como siempre. Saludos, José Ramón, y a toda la mesa, buenas tardes. Gracias, saludos. Bueno, pues se le complicó a... Las operaciones en realidad, el mismo día. La primera era normal, pero la segunda, una trombosis es muy peligrosa. Muy peligrosa, sí. No lo atienden rápido y... Bueno, recordemos el caso Calero. Se te va, se te va el corazón, el cerebro y adiós. Somos muy dados, ¿no? A proteger o a respaldar al caído. Hace una semana era un flojonazo, una mala contratación, no había jugado, no había desquitado, ¿no? Bueno, pues sí, no le ha ido bien, no le ha ido bien. La verdad, no le ha ido bien. Es un jugador, por lo que opinan todos sus entrenadores, es totalmente profesional. Yo creo que hasta exceso de ejercicio y exceso de cuidado tiene, porque platicábamos allá arriba, sin dar nombres. ¿Cuántos conocemos que no hacen ni el 5% de lo que hacía este señor y jugaron todas sus vidas sin ninguna lesión? Sí, sí, sí. No, y dábamos un ejemplo. No, 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 vámonos, 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 vámonos. Dábamos un ejemplo. Vámonos, espérame. Tuvo una lesión por fractura, pero nunca tuve una lesión, un desgarre, nada. Pero no viene encaminado el hecho de tener tú, adicional a tu trabajo en equipo, un preparador físico, perdóname, pero sale sobrando. Todos los excesos son malos. Claro. Bueno, pero a ti te trabajan en el equipo. ¿Tú crees que Miguel se va a poner a reflexionar qué le pone el preparador físico a Nico en las tardes? ¿O va a alterar el trabajo de equipo porque Nico Castillo tiene un preparador físico personal? Pero hay muchos que lo hacen, Rafa. Sí, pero no es correcto. Yo he visto una serie de Sergio Ramos que tiene un preparador físico en su casa. Sí, pero... He visto a Chicharito que tiene un preparador físico que va a su casa y hacen trabajos especiales. A ver, ¿y qué hacen? Hacen trabajos especiales. Espérame, el Chicho bajó de nivel. No, no, yo no sé si a lo mejor... Sergio Ramos bajó de nivel y también tiene uno. Si yo fuera el técnico del equipo, el equipo yo lo trabajo para que esté al 100%. No requiere que adicionalmente le tengan que hacer algo. Si las lesiones son musculares, perfectamente puede ser producto de carga de trabajo. Ahora, JJ Macías también tiene preparador físico personal. JJ Macías, nutriólogo preparador físico... Trabajan en la tarde o con el personal. A lo mejor me enseña inglés. La otra parte que no trabajan en la mañana. Si trabajas tren superior en la tarde, en la mañana trabajas tren inferior. O sea, ha diferenciado totalmente. Si duplicas el trabajo... Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!